Gente del pescador, acá en Mariano Pesca estamos locos, la inflación para nosotros no corre. Miren, línea para variedad de río, dos rotores de plástico con anzuelo 92611. De muy buena calidad el anzuelo, no es un alambre, muy buena calidad. Y el rotor plástico también, de varios colores y varios tamaños de anzuelo. Escuchen, 50 pesos cada línea, las hacemos llegar a cualquier parte del país, recuerden el costo del envío, así que compren para todo el barrio porque esto a 50 pesos, si lo encuentran en otro lugar a este precio, él tiene que estar más borracho que yo, porque no existe alguien que esté tan borracho para hacer esto. 50 pesos, esto es lo más económico. Después nosotros nos caracterizamos también a armar líneas de mediana calidad con rotor de acero, mosquetón, anzuelo 92611, que este ya es coreano, todo con nylon fluorescente de primera calidad y las brazoladas. Y también tenemos lo que llamamos la línea variada de río especial, armada todo con nylon 70 de madre de competición, esmerillón, esmerillones, mosquetón con esmerillón para el plomo y anzuelo mustard, armamos con anzuelo mustard, anzuelo BMC y anzuelo sasame, este mismo tipo de línea, estas líneas lógicamente son más costosas, son líneas que están tocando los 900 pesos, pero tienen todo lo mejor. ¿Hay diferencia en la pesca entre una línea así y así? Sí, las hay, pero bueno, el que no pueda gastar tanto con esto va a pescar y se va a divertir también.